Ya llevaba como dos días en el carro dándole y dándole y hubo un momento en el que como que me bajé y les dije como y me fui por allá atrás a los containers y ¡prum! A soltar toda la frustración, las emociones, todo porque pues estaba muy difícil pero eso fue como, listo, escucha, hazte el reto y vamos a darle con todas devolverme y seguirle dando Hola, yo soy Nats Méndez, soy piloto de automovilismo deportivo En las prácticas con las otras chicas del equipo, lo mismo cada una gestionando su frustración porque estábamos enfrentando también algunas dificultades técnicas del carro y yo al verlo también en otras personas dije no, venga, venga miren, podemos, es normal que te sientas así, tal cosa, tal otra venga, podemos hacer esto, esto, otro y así fue fluyendo todo y por eso llegué también como a esa parte del apoyo mental y emocional Hola, soy Nathalie Budelo Hubo como un momento de tensión en el pit y como tensión desde los otros pilotos que no lo íbamos a hacer bien y que esta tripulación nueva de las 6 horas no lo iban a hacer, no lo iban a lograr entonces el carro pues no pudo terminar y yo creo que si hubo una frustración de darle la razón a ellos que no lo íbamos, que al final lo íbamos a terminar bien, ¿no? yo creo que fue eso Empezamos a sentir una presión grupal, pero además cada una tenía su presión individual yo tenía mi tema de estoy volviendo, tengo que mostrarle a todos que puedo hacerlo porque pues yo tengo experiencia, ya lo he hecho mucho tiempo tengo que demostrarles que vuelvo y que soy más rápida que las demás Nathalie tenía su propia presión de pucha, soy la dueña del equipo, del carro llevo en este carro tanto tiempo, tengo que hacerlo bien y todo tiene que salir bien porque además todo el mundo está mirando qué pasa con el carro rosado y Isa tenía su propia presión porque ella está empezando entonces las expectativas de cómo me voy a desempeñar yo y sobre todo cómo la gente, cómo espero que la gente vea mi desempeño uno se las pone muy altas cuando está empezando y bueno, y después también entonces era esa mezcla de presión, presión, presión y uno se mete esa presión además de cara a los demás, ¿no? de qué van a ver, qué van a decir, cómo nos va a ir tenemos que mostrarnos mejor dicho porque además era un gran reto para cada una y como equipo, primer equipo de tripulación mujeres en las seis horas entonces eso fue como una parte muy importante y retadorcísima de la carrera yo llegué a mujeres en primera por una invitación que además me tomó mucho tiempo aceptar porque pues yo llevaba mucho tiempo sin manejar un carro y sin competir entonces llegué por una invitación a correr las seis horas porque una de las ideas era tener por primera vez una tripulación completamente femenina en las tres horas eso quiere decir que las tres pilotos mujeres entonces yo finalmente acepté la invitación, acepté el reto y hicimos todo el proceso y muy naturalmente se fue dando a través del proceso que yo llegara a hacer la directo a la deportiva ¿por qué? pues digamos cuáles son mis calificaciones para esto pues nada más el hecho de que tengo varios años, más de 20 años de experiencia no solo como piloto, sino también en la industria y en el deporte no solo a través de mi propia experiencia, sino de la experiencia de mi familia, de mis hermanos mi hermano menor lo pude acompañar afortunadamente a muchas carreras con los equipos, con los ingenieros conozco a muchas personas entonces a través de la experiencia que yo tengo y el conocimiento que yo tengo de lo que yo propiamente he hecho es lo que estoy poniendo a disposición del club y de mujeres en primera y de todas las niñas que pues están participando de las diferentes actividades y hasta el momento hemos visto que es muy valioso te invito a descubrir tu potencial y a liderar el camino hacia el éxito en el deporte estudiando entrenamiento deportivo en la EXI